Hola, soy David Villa, soy futbolista. Que siempre iría al lado, eso que inventamos ya no es, ahora solo existe el pasado. Bueno, he elegido esta foto, hemos elegido esta foto en consenso porque me gusta la música, todos sabéis que adoro la música y en este caso hace unos días me regaló una guitarra que guardo con mucho cariño Dani Martín, cual idolatro, podría decir así, en esto de la música y bueno, he querido salir con ella en la foto. Me he unido a esta causa benéfica con mis amigos de Chocron y quiero donar mi parte de colaboración a la Fundación de Bancos de Alimentos de Asturias, con los que colaboro desde hace un tiempo. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga desde luego.